Unos cinco minutos de catecismo. Catecismo de la doctrina cristiana. Catecismo de Astete. Continuamos en la tercera parte. Lección 31. Séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo? No robar. ¿Qué se manda en este mandamiento? No quitar ni tener ni querer lo ajeno contra la voluntad de su dueño. ¿Quiénes pecan mortalmente contra esto? Los que ejecutan cualquiera de estas cosas o los que de alguna manera hacen daño al prójimo en sus bienes en materia grave. Y los que en esto hacen daño al prójimo de cualquier manera que sea, quedan con alguna obligación, quedan con la obligación grave de restituirle o satisfacerle cuanto antes todos los daños que le ha hecho. ¿Quiénes más están obligados a restituir? Todos cuantos han cooperado al robo o daño hecho al prójimo. Complemento. ¿Quiénes pecan con más frecuencia contra este mandamiento? Los que venden con engaño. ¿A qué está obligado el que vende? A no engañar nunca al cliente exagerando el valor de lo que vende y a manifestar si la cosa que se vende tiene algún defecto oculto. ¿Y qué debe hacer el que quiere restituir y no puede? Si aquel a quien perjudica estuviera en grave apuros, debe ayudarle aunque al hacerlo se viera él en los mismos apuros. Pero si el perjudicado no estuviera apurado, sino más bien holgado, también está obligado a devolverle lo suyo. Pero no hasta el extremo de que él mismo se viere en serios apuros. En estos casos deberá seguir el consejo del prudente confesor. ¿Quiénes más pecan contra este mandamiento? Los patronos que no pagan el justo jornal y los trabajadores que no cumplen bien con su deber. ¿Cuál es el justo jornal aquel que se estipula libremente al firmar el contrato sin que haya presión por ninguna de las partes? ¿Y cuando alguien se ve forzado por la necesidad a aceptar un jornal injusto, cumple con su deber el patrono pagando ese misero jornal? Si la empresa va bien y gana dinero, está obligado a pagar el jornal suficiente para que su trabajador pueda vivir desahogadamente sin grave necesidad. ¿Y qué decir de los trabajadores holgazanes que no cumplen bien sus obligaciones? Que si no se ganan el jornal que cobran, es como si robaran. Lección 32. Octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo? No levantarás falso testimonio ni mentir. ¿Qué se manda en este mandamiento? No juzgar ligeramente, esto es, sin motivo ni fundamento, mal del prójimo, ni decir ni oír sus defectos. ¿Quién quebranta este mandamiento? El que contra razón juzga, esto es, sin bastante fundamento para ello, infama, descubre secreto o miente. Y el que al prójimo infama gravemente diciendo de él algún delito falso o verdadero pero oculto, o echándole en cara sus defectos, queda con alguna obligación, con la de restituirle la honra y fama que le ha quitado. Complemento. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con la misma vara y con el mismo juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la misma medida con que midierais a los demás se os medirá a vosotros. Mateo 7, 1, 2. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6, 37. Uno solo es juez que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago 4, 12. Noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno? No desear la mujer del prójimo. ¿Qué se manda en este mandamiento? Respetar la fidelidad y santidad del matrimonio en pensamientos, palabras y obras. Nota. Lo fundamental de este mandamiento lo hemos estudiado en el sexto. Décimo mandamiento. ¿Cuál es el décimo? No codiciar los bienes ajenos. ¿Qué se prohíbe en este mandamiento? Los deseos desordenados de los bienes del prójimo. ¿Quiénes pecan mortalmente contra este mandamiento? Los que desean robar los bienes del prójimo. Complemento. No desearás la mujer de tu prójimo. Noveno mandamiento. Ni desearás su casa, ni su campo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que tu prójimo pertenece. Deuteronomio 5, 21. Décimo mandamiento. Lección 33. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son cinco. El primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, o antes si hay peligro de muerte o si se ha de comulgar. El tercero, comulgar por Pascua Florida. El cuarto, ayunar y guardar abstinencia cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El quinto, contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia. ¿Para qué son estos mandamientos? Para mejor guardar los divinos. El primero, de oír misa, está incluido en el tercer mandamiento de la ley de Dios. El segundo, de confesar a quien obliga a todos los cristianos que están en pecado mortal. El tercero, de comulgar a quien obliga, bajo pecado mortal, obliga a todos los cristianos que tienen uso de razón. Y los que se confiesan o comulgan sacrílegamente, cumplen con ello de ninguna manera. Y en cada uno de estas cosas, cometen pecado mortal. Y si uno, en peligro de muerte, no tiene confesor, ¿qué debe hacer? Un acto de perfecta constricción con propósito de confesarse. El cuarto, que es ayunar. ¿A quién obliga? A los que han cumplido 21 años y no han entrado en los 60. Y la abstinencia a los que han cumplido 14 años. ¿En qué días obliga el ayuno? El miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Y la abstinencia? El miércoles de ceniza y todos los viernes del año. Pero los viernes que no son de cuaresma, pueden sustituirse por cualquier práctica de piedad. ¿A qué nos obliga el quinto de contribuir al sostenimiento de la iglesia? A ofrecer ayuda en sus principales necesidades materiales, como son el mantenimiento del culto y de sus ministros, el seminario, las misiones, así como otras obras de apostolado y de misericordia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!